¡Hola a todos nuestros televidentes! ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este programa en su parche tv hoy como siempre todos los martes les damos la bienvenida para que se conecten con nosotras y bueno les cuento que hoy tenemos unas invitadas súper especiales como siempre decimos mujeres al poder y bueno yo sé que ya nos están viendo súper diferentes pero es que estas mujeres son unas sesas y nos dejaron divinas pero antes que nada y antes que presentarlas les quiero dar la bienvenida a mi compañera kelly kelly cómo estás qué cambio hola lao cómo estás bueno un saludo súper especial para todos nuestros televidentes como todos pueden ver yo sé que nos ven un poquito diferentes mejor dicho y estamos transformadas y es por estas invitadasas que tenemos el día de hoy de verdad ellas son unas chicas súper talentosas y bueno yo voy a dejar para que la hora les dé la bienvenida así es kelly bueno le damos la bienvenida a jennifer guerrero y a jina jiménez jennifer es profesional en peinados y maquilladora y jina también es profesional en maquillaje chicas bienvenidas a nuestro programa muchas gracias a ustedes por la invitación a este programa tan espectacular muchas gracias lao muchas gracias kelly por la invitación nosotras de verdad felices de que estén acá acompañándonos y que nos hayan dejado así de hermosas del día de hoy bueno para el de resaltar de la belleza muchas gracias lindas bueno para ir iniciando jenny vamos a empezar contigo cómo fueron tus inicios en el mundo de los peinados y cómo ha sido como este proceso bueno todo empezó porque yo fui líder en una marca de una revista entonces la revista manejaba una línea para el cuidado del cabello entonces yo empecé a capacitarme y a prepararme para yo enseñarle a mis vendedoras que tenía 200 vendedoras que yo me preparé para enseñarles como peinados básicos de ya cómo tender a sus clientes y me empecé a encarretar con todo ese cuento me encantó seguir capacitándome aprender empeinados trenzas y así empezó como todo este cuento y cada vez me gustó más y tú gina o sea cómo iniciaste en este mundo del maquillaje cómo fueron tus inicios bueno yo yo como maquilladora profesional cuatro años mis inicios fueron realmente muy hermosos empecé en esto el maquillaje profesional con un curso de automaquillaje realmente estoy enfermería y miren donde termine llevo cuatro años como maquilladora profesional y actualmente dos años en la docencia super jenny bueno cuál es su enfoque cuál es su estilo qué tipos de peinados son los que más enfocas cuál es ese público objetivo bueno actualmente yo atiendo mucho novias y quinceañeras entonces son como peinados muy románticos a base de trenzas y de ondas pero también como me han salido eventos donde tengo que peinar por ejemplo bailarinas el mes pasado por ejemplo tuve un evento de 50 niñas que iban a bailar danza aérea entonces me empecé a enfocar también en peinados infantiles y hacemos trenzas con carne calón todos los tipos de peinados tengo un equipo grande de trabajo que me apoya en esos eventos super y tú gina cuéntanos cuál es su técnica cuál es tu estilo qué colores son los que más sueles usar bueno yo hoy tengo un maquillaje en tonos cálidos cierto en contraste el maquillaje en la línea inferior con un tono un poquitico más fuerte pero realmente amo los colores fríos los colores vivos fucsias morados yo creo que ese es mi fuerte y realmente también me enfoco mucho en el maquillaje social novias y quinceañeras pero pues disfruto en esos momentos más la etapa de la docencia y de transmitir el conocimiento genial perfecto jenny qué tipo de peinados existen y cuál es la diferencia en cada uno bueno existe mucha cantidad de peinados se pueden diferenciar según su clasificación supongamos un peinado romántico a base de trenzas y de ondas lo podemos clasificar para peinados para cabellos cortos cabellos crespos cabellos lisos podemos por ejemplo también un peinado infantil se también se caracteriza si es una niña de de 8 a de 8 a 12 años o unas bebecitas que son con más poquito cabello en cuanto a lo de peinados también existen peinados de gala peinados para pasarela peinados para bodas para quincea quinceañeras super y tú gina hablemos como de esos tipos de maquillaje que existen y para qué ocasiones lo solemos utilizar bueno pues el más famoso es el maquillaje social maquillaje social hace referencia al maquillaje para los grados para cual un bautizo un evento pues especial cierto y hay muchos tipos de maquillaje ahora tenemos maquillaje bueno estamos con el maquillaje de día tendencias en técnicas de piel pieles blindadas pieles luminosas la tendencia en los ojos que ahora está el onud es lo que está como en ese fuerte volver a lo nude los ojos más claros las dejas no tan marcadas todo eso súper todo eso está muy chévere jenny cuáles son las principales tendencias que actualmente en peinados que tú digas esto está destacando muchísimo está en la parada bueno actualmente se están utilizando mucho los peinados desestructurados o sea ya no los peinados como tan peinaditos con gominas y que no se le para ni un pelito sino que están muy en tendencia los los peinados bohemios que son como más despelucaditos que no se vea como tan perfecto exactamente y se utilizan mucho todo tipo de trenzas trenzas desestructurada en espiga la trenza riñón pero trenzas abiertas y amplias y que sean peinados así muy sueltos con ondas genial jina cuéntanos tienes de pronto algún referente alguien que te inspire en el maquillaje sí claro pues si bien es cierto que maquilla en medellín hay maquilladores demasiado talentosos cierto yo los admiro todos de todos me llevo algo de verdad demasiado bueno pero un maquillador que a mí me inspire está también aquí en medellín se llama julián toro es un maquillador muy reconocido y si yo lo conoce o sea es demasiado teso demasiado profesional entonces lo admiro demasiado super jina perdón jenny tienen unos nombres muy parecidos y es muy fácil equivocarse bueno cuál es el peinado que tú dices este es el que más mis clientes más me piden más les gusta tú qué crees porque me imagino que has vivido muchísimas experiencias claro que sí casi todas piden ondas con ustedes dos ondas ondas y una trencita suelta es el peinado que más piden actualmente se están usando mucho los resorticos que tienes tú por ejemplo esos cauchitos están utilizando mucho están mucho en tendencia las colas altas también son un boom ahora entonces uno hace las colas con una extensión coloca resorticos y eso se ve espectacular los los accesorios también que se colocan listo gina cuéntanos qué crees que es lo más complicado en el maquillaje algo que a ti te haya costado aprender y que digas fue más eso lo más complicado bueno que a mí me haya costado aprender yo siento que las cejas son un poquito complicadas darle como esa perfección a la ceja a la hora de maquillar es un poquito complicado y después yo creería que la difuminación en los ojos creo que el éxito en buen maquillaje de ojos es la buena difuminación y qué es lo que más se disfruta los contornos amo locamente los contornos y iluminar la piel siento que sí es tan hermoso a mí me encanta el iluminado lo que brille así súper jenny bueno sabemos que actualmente las redes sociales son una plataforma digital con mucha fuerza para mostrar su trabajo yo me imagino que ustedes felices mostrando sus trabajos en redes sociales tú crees que instagram y todo ese tipo de redes sociales son una plataforma buena para lo que ustedes actualmente hacen por supuesto de hecho en la pandemia donde estuvimos encerrados fue donde yo más fuerza le empecé a dar a las redes sociales a mi instagram porque yo realmente no lo usaba mucho entre la gente no me daba a conocer el trabajo y en pandemia que no tenía nada que hacer empecé como darle fuerza a eso maquillarme yo misma hacer vídeos a hacer peinados súper lindos y montarlos y me parece que es muy bueno uno trabajar con compañeras con colegas que estén como entorno hacia la misma meta y al uno rodearse de personas así etiquetarlos a no ser egoísta en ese sentido eso también le atrae a uno público y estar publicando el contenido en las redes sociales hace que a uno le sigan mal les salen clientes diferentes y lo contratan también por ejemplo de empresas claro total gina bueno ahora hablemos un poquito de la técnica del maquillaje o sea danos unos tips como para todas las personas que nos están viendo que no debe faltar en un buen maquillaje bueno yo pienso que indiscutiblemente el éxito de un buen maquillaje es la buena preparación de la piel hidratar la piel sellar la piel eso hace que el maquillaje dure muchísimo más y la preparación que una piel se vea totalmente hidratada que se vea jugosa luminosa eso es muy importante súper bueno yo ahorita le estaba preguntando a Jenny que si ella por ejemplo hacía un peinado y ella más o menos con la actitud con como con con la forma del rostro no es el cabello ella se basaba en hacer un peinado como que ya sabe qué hacerle a cada quien sí entonces esa es mi duda o sea tú cómo te basas en hacer un peinado en que te inspiras y también de pronto puede jugar en contra y a favor el tipo de cabello claro que sí bueno principalmente me gusta mucho dar una asesoría y conocer a la cliente antes del peinado ella me muestra como una referencia casi todas llegan con una referencia que van a mostrar entonces uno más o menos analiza el tipo de rostro si ese peinado le favorece o no le favorece y ya se empieza pues a acordar como yo te recomiendo yo quitaría esto por esto y dependiendo pues la charla con la clienta hacemos una asesoría y llegamos a un mutuo acuerdo también la personalidad de las personas es súper importante por ejemplo yo a ella la vi yo hay una cola alta con esa trenza unos accesorios aquí y como estamos en un programa pues así muy urbano entonces les hice ese tipo de peinado y la personalidad de cada una también uno la identifica en la primera charla que tiene cuando uno ve una persona que es más tímida antes uno le hace algo más romántico más sutil pero eso tiene mucho que ver como la personalidad la forma de hablar el tipo de rostro súper qué chévere aprender todo eso bueno Gina ahora hablemos un poquito de la técnica del maquillaje y de las tendencias o sea qué está en tendencia en ese momento y qué es lo que las clientes más te piden bueno las clientes por lo general son un poco ellos no se arriesgan tanto cierto ustedes saben que nos da miedo un poquito a veces ir con el maquillaje entonces nos piden realmente que las maquillemos muy nude los ojos muy claros los labios muy claros cierto lo que está en tendencia es eso volvió otra vez lo nude el foxy de pronto que es el maquillaje como que te realice hoy y los tonos otra vez cafecitos los ojos no tan fuertes enfocarnos más en qué en una piel un tipo de piel luminosa una piel que llame la atención una piel que cuando yo la vea se vea hidratada cierto eso es lo que está en tendencia super Jenny qué es lo más difícil de este medio yo creo que tú has vivido bastantes experiencias con clientes con empresas eventos qué crees que es lo más difícil bueno lo que me ha parecido más difícil es por ejemplo cuando por falta de tiempo no tenemos esa asesoría de la que hablaba anteriormente con la clienta ese contacto inicial que es muy importante entonces uno llega donde la cliente le muestra una foto de una modelo con cabello rubio abundante largo y me quiero este peinado así igualito pero la cliente lo tiene cortico poquito y oscuro claro entonces es muy muy difícil porque uno trata como bueno yo te voy a sugerir esto pero ella está sellada porque ya lleva muchos días con esa foto queriendo verse así perfecto entonces eso es lo que más difícil me parece en realidad al momento de llegar donde una cliente que quiere es eso y que el sueño es ese porque si fuera con anterioridad podemos hacer todo lo posible con extensiones de lograr el objetivo por eso es bueno planear anticiparse y organizar todo para que el peinado que quiere se pueda realizar listo chicas ya para finalizar yo les quiero pedir a ambas un consejo para todas las personas que sueñan incursionar en este mundo del maquillaje de los peinados que les dirían bueno yo como mencioné ahorita me gusta mucho relacionarme con las personas y compañeras que trabajamos en el mismo entorno he visto que hay mucha rivalidad como en el gremio de la belleza mucho como que competencia se tira súper duro pero no no la competencia súper buena hay que mirarle por ese lado positivo por ejemplo cuando yo voy donde una novia la estoy peinando y allá está la maquilladora y están peinando las damas de honor yo me cojo los contactos de todas yo hago vídeos las etiqueto y hace poquito por ejemplo me llamaron a decirme a jenis que necesitamos un apoyo en tal parte para que nos apoyemos en peinados en todo el gremio uno necesita apoyos a uno no es único tenemos que ser muy flexibles en eso y dejar como también el ego entonces apoyarnos entre todo es súper bueno hacerse amiga del fotógrafo etiquetarlo la que te diseñó el vestido etiquetarla y todo eso como estamos en el mismo entorno nos trae más clientes y listo bueno gina ahorita nos da el consejo por ahora vamos a ir a un corte de comerciales pero nosotras ya regresamos ellas todavía no se van a ir porque les tenemos una sorpresita unos tipsitos para todos nuestros televidentes ya regresamos no 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 y no no ¡Gracias! 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 Pog знает, que eres el unido de salud? eso tenemos nosotros para poder aplicar súper bien el contorno y la técnica pues que yo utilizo es llevar venirme acá el lateral de la frente casi hasta el vértice de la ceja no bajarlo mucho para que el rostro la ilusión óptica que me des que no se vea caído eso es importante con el contorno hay algún tono especial no hay unos que son universales o dependiendo pues del el tono de piel de la persona pero por lo general un universal voy acá la parte de los cómulos y ya luego me voy hacia la frente en la frente de los pómulos la nariz la papada de la mandíbula ahí es donde van los contornos estratégicamente como para ocultar ciertas facciones del rostro que no queremos que se noten mucho cierto el contorno es como una parte súper importante porque como que perfila el rostro pues no se utiliza demasiado el rostro queda completamente o sea nosotros tenemos la base y aplicamos el contorno y ya y luego con el rubor ahora sí súper por el cito en el rubor también trato de llevarlo hacia arriba fusionándolo con el contorno para que el rostro no se vea caído bueno yo por lo general aplicó el rubor en los pómulos aplicó en el mentón como para emparejar y en la puntica de la nariz yo quiero yo tengo una duda ahí juega mucho a favor los puntos altos del rostro de cada persona bueno pues los puntos altos del rostro más que todo las de cada persona los utilizamos para iluminar para obviamente cierto resaltarlos entonces ahí ya hoy como con después vamos con iluminador y todo eso como para resaltar esos puntos importantes del rostro para que hayan aprendido listo ya luego vamos a utilizar nuestro mismo rubor para ir a la parte del párpado entonces a veces las personas es que hay no yo no tengo sombras con el rubor y con el contorno lo podemos hacer súper bien porque no todo el mundo tiene todo mucho maquillaje a veces en la cosmetiquera cargamos lo necesitamos lo básico listo y ya con el mismo contorno voy a profundizar un poquitico una sombrita más oscurita y terminamos ay no que espectáculo muchísimas cosas por aprender yo creo que nosotras no sabíamos mucho mejor dicho y mira es algo rápido y queda súper linda con cosas básicas como ella dice que podemos tener en nuestra cosmetiquera y listo ese es el resultado y ahora vamos a pasar con una de las cosas más importantes para ir finalizando el peinado después de un maquillaje bonito un buen peinado a ver Jennifer claro que sí bueno yo a mi modelo la tengo aquí preparada con unas onditas es súper importante antes de hacer cualquier tipo de peinado la preparación del cabello por eso quiero mostrarles este producto es un termoprotector del amor que además de proteger el cabello de altas temperaturas del secador del sol también cuando vamos a la playa de las planchas también nos ayuda a fijar y que las ondas duren más y que queden con movimiento y un cabello brillante y que se vea hidratado entonces yo le apliqué este producto antes luego le hice las onditas y ya vamos a hacer una un peinado romántico que puede ser para una novia para una fiesta entonces que vamos a hacer aquí voy a coger como esta parte del cabello y se están en tendencia usándose mucho las trenzas entonces con este cabello de este lado vamos a elaborar una trenza que sea suelta que sea amplia no peinados como tan elaborados sino muy bien desestructurados y verán que esto se ve súper bonito un tipcito súper importante para los televidentes es lo que tú estabas mencionando ahorita acerca del termoprotector o sea es algo súper importante para protegernos el cabello para las altas temperaturas si siempre hay que utilizar termoprotector incluso si no utilizamos plancha yo por ejemplo me hago mis ondas muy naturales en mi instagram por ejemplo tengo un videíto tutorial donde me aplico este termoprotector del amor luego me coloco una tira en la cabeza de lana y me enrollo el cabello hacia atrás y ya duermo con él y al otro día amanezco con unas ondas divinas que no se me desbaratan y no lo estoy maltratando super chévere si hay que ver ese video y aprender si super chévere ese tipsito se ve súper sencilla la trenza pero hay que aprender pero se ve muy bonito me parecen tan chévere pero se ve tan lindas esas trenzas eso como que se voltee y si es como ella dice como muy desestructurada ajá no es como nada súper elaborado pero se ve súper bonito entonces este puede ser como un tipo de peinado o sea es una idea rápida como para cuando uno está mejor dicho de afán pero quiere estar regio no es un peinado muy lindo ustedes van a ver que eso está en tendencia en tendencia ajá hasta las novias hacen este peinado con una tiara y unos adornos bien bonitos claro y sale voltean hacia allí y ya luego lo que hacemos es ampliar la trenza para que ella se vea más grande para que quede más sueltecita no sé si se logra ver bien ahí en el video no sé si se logra ver bien ahí en el video vueltela un poquito eso ay miren que lindo ay no súper bonito claro entonces este peinado es súper lindo muy rápido lo pueden se lo puede hacer nosotras mismas en casa claro mejor dicho ya luego esta trenza la recogemos por aquí y mira como se ve de bonito ay no hermoso y le pueden agregar accesorios claro podemos poner accesorios y con este mismo peinado podemos hacer otro desde que el caballo esté preparado como les digo se pueden hacer muchísimas cosas que podemos hacer aquí o sea es más mucha creatividad si mucha creatividad aquí podemos hacer como una burbujita ya les voy a mostrar como queda de lindo la idea es como eso que hagamos varios peinaditos para que ustedes vean que es posible hacer mucha cosa con creatividad inspiración también si entonces acá que podemos hacer hacer un recogidito pues ya te parece lento a ver si para el otro lado es que no está quedando ya les voy a mostrar este es un peinado que lindo muy desestructurado y muy bonito para cualquier ocasión claro que sí lo pueden utilizar para una fiesta para un matrimonio para una cena que tengan con el esposo no sé y más que el cabello recogido como que genera elegancia pues en mi mente está como que el cabello recogido es elegante miren mejor dicho un súper peinado en cinco minutos dos peinados dos peinados en cinco minutos ah que tal para que ella se mire aquí en el si ya date vuelta mejor dicho la vueltica estas chicas hoy nos dejaron impresionadas su maquillaje en un momentico peinado en un momentico o sea mejor dicho hay que aprender un montón si se ve muy bonito mira que es algo desestructurado que está en tendencia que con sólo la preparación del cabello podemos hacer un montón de cosas claro con las ideas y la creatividad por eso invito a todas las compañeras que estén estudiando eso que estén encarretadas con este cuento que sigan dándola toda así es chicas de verdad que muchas gracias nos encantó tenerlas acá a cierto lado sí muchas gracias creo que aprendimos muchísimo de nosotras y esperamos que los televidentes también hayan aprendido muchísimo de ustedes que la sigan en sus redes sociales es cierto por favor díganos como las encontramos en redes sociales bueno a mí me encuentran como gina jiménez make up maquillaje mi instagram y facebook es jennifer guerrero jennifer con y una n y doble f jennifer guerrero así me encuentran ahí está para que la sigan ahí está bueno a todos nuestros televidentes de verdad que esperamos que les haya gustado nuestro programa del día de hoy aprendimos mucho esperamos que ustedes también en sus casitas hayan aprendido y bueno darle las gracias una vez más a estas chicas por habernos acompañado y ustedes no se desconecten porque dentro de ocho días les tenemos muchas sorpresitas más y 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